y aquí que va a ser aquí a la de los testos a la de estos poquitos así que tampoco vamos a servir la comida sí ustedes quieren un poquito de chocolate ah sí, un poquito de chocolate allá en el carro ahorita El domín, el domín, el domín, el domín. 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 de la noche. Como se puede apreciar, la casa tiene dos pisos, está muy bien organizada, tiene varios dormitorios donde se va a dar alojamiento temporal por noches a ancianos que originalmente estaban durmiendo en las calles. De pronto, sí. ¡Mañana, mañana! ¡Claro que ese carnet! ¿Usted qué trabaja? Con carretilla. ¿Usted maneja carretilla? Mírenle las manos. Manos de hombre. Ah, bueno, es una otra vaca toda. ¿No tiene casa? ¿Tiene la casa? Yo vivo en Villahermosa. Sí, es porque puede verme en la calle. Está por ahí un amigo mío, que es padre de un hijo mío, de un viejo con él hace como treinta años, que viene con él por ahí. ¿Se quedó? De una niña, de una niña, pues que es morena, pues tal de la hierro, por ahí, una morena ahí. Sí. ¿Se gana? ¿Gana una cosita cada día? La morena no se quiso venir. No quiso, yo sí. ¿Por qué duérmela? ¿Por qué duérmela? No, hermanta, mi padre me quedé hoy. Esperándolo a él y no le quiso ir. Entonces, nos vamos, ya tú únicamente... Ahora está contenta aquí. Estoy contenta. Y antes, ¿dónde duerme entonces? En Villahermosa. Mañana, mañana a las ocho se va. Tengo un ranchito allá, ¿cierto? Villahermosa, pero claro que es muy malito. Yo compré el ranchito allá, pues me lo compré y me da cuenta mía, está en cuenta mía, pero no te ayudas de nadie. Ya. Yo me lo vormé. Antes se hacen un desayuno. Para yo comer, ¿tú qué trabajas? Vé a la maito mía, ¿dá? Carretillera. No, madre, yo no tengo de ir, si quiere a mí me recobro. Ella no tiene dónde vivir. Yo, yo no tengo de ir. No, no tiene dónde vivir. Ni más. Aquí podemos dar para dormir. Podemos dar solos de dormir en desayuno. Todos los días puede venir a dormir. Sí, señora. Puede comer y puede desayunar. Sí, pues puede comer. También puedo, puede ir. ¿Y a qué hora tengo? A las cinco. ¿De la tarde? Sí. Yo también puedo venir, ¿cierto? Y entonces, ¿en el día qué se pone a hacer? Seis, seis. El seis. Muy temprano. Los seis. ¿En el día qué se pone a hacer entonces? ¿En el día qué hace? Para ir limonitas. Pedir limosna. ¿Y sí le dan? Sí, soy de los cinco, cincuenta. Tiene también que hacer un poco de pintura, ¿sí? Me gusta, es muy bonita. Me gusta. Me gusta. Es muy bonita. ¿No se lo paga en mano? Eh. ¿Y cómo se llama? Yo me llamo María Elvia Pujarín. María Elvia. Cuando voy a Italia y lo digo al fundador de esta... Que la fundadora del dormitorio... Sí, sí, sí. Me gusta. Me gusta. Me gusta mucho. Y la familia, ¿dónde está su familia? 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 ¿Dónde está? El niño está algún año, ahora tú me lo recogieron. ¿Cuántos hijos tú tienes? Uno. Uno. Él nació gringo. Nació gringo. Nació con los ojos verdes y limón. Y está en Bucaramanga. ¿Por qué en Bucaramanga? Porque yo soy muy pobre. Yo le dije a ella a la madre que se me hacía pobre y me la recogía. Que yo no tenía a dónde tenerlo. ¿Él no tiene una señora? Está bien, ¿eh? ¿Cómo se llama? María Elvia. María Elvia. Polgarín. Se diría el fundador. La fundadora del dormitorio. Sí, de la fundadora del dormitorio. Hoy, 20 de junio de 1986. Hoy es junio 26 de 1986. Junio 26. Vamos a iniciar el ciclo de recogida de ancianos para llevarlos al dormitorio de Nuestra Señora del Carpinello. Estamos en el Parque de Bolívar en la Ciudad de Medellín. Es junio 26. Vamos a comenzar el recorrido para recoger ancianos para llevarlos a dormir al dormitorio Nuestra Señora del Carpinello. Estamos viendo una familia que nos hemos encontrado acá en el Parque de Bolívar. Estaban pidiendo limborna. Las hermanas les acaban de dar chocolate con pan, como vamos a hacer con muchos gamines de la ciudad. Acá van a tomar, ¿no? Oiga. ¿Ya la voy a tomar? ¿Sí? No, ya está volante a darme. Eso, muy bien. Vamos. 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 No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en la plazuela de Veracruz, recogiendo para el dormitorio Nuestra Señora del Carpinelo. Hoy es junio, 26, jueves. ¿A dónde trajeron esto? ¿A dónde trajeron esto? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos tiene el muchachito? ¿Es suyo? Ay, no. No, esa es la mamá, la otra. ¿Y cuántos tiene el muchachito? ¿Su mercedes o hace 10 años? Yo te pongo a pelear que veo que me gustas comer los pelitos. Ah, sí, sí. Estaba pidiendo. Bajería se ha pedido. Ahora ya no se va, mira el padre. ¿Dónde está el chocolate? ¿Dónde está la mamá de los niños? ¿Dónde está la mamá de los niños? Virgelita. ¿Dónde está la mamá de los niños? ¿Dónde está el niño o el niño? ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está la mamá? Debe permiso al leoneste. No, el niño. ¿Dónde está el niño? Este es el niño. Ah, este es el niño. Estamos en la calle Carabobo, en la plazuela Veracruz. Hoy es junio 26, jueves 1986. Señora, ¿qué es elrido? ¿Usted? ¿Qué es el río? ¿Qué es el río? ¿Dónde está la mamá de los niños? 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 No, no. Que se aquí. Aquí. No, no, que se que para acá. ¿Al otro lado? Aquí abajo. Aquí, acá. Ah, si que está aquí. Está lleno. Ah, sí. Sí. Ah, ya está. Ya, ya está. No, no. Ella también. Eso. Venga, mira. Venga, por acá, bella. Venga, por acá, bella. Venga, venga, por acá. 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 No, no. Disculpa, por acá. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. A ver, que hay, venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. ¿Cuántas hay hoy durmiendo? 6. Madre, ¿cuántas hay? 16. 16. 16. 16. ¿Hay 16 ya durmiendo? Sí, ya. ¿Y acaban de llegar cuántas? 8. Hacia. 8. 8. 8 personas a dormir. 8, 2, con la mamá. ¿Qué le pasa al joven? Tiene una apuñalada en el brazo. Vamos a hacer una toma aquí al dormitorio. Este es uno de los dormitorios de Nuestra Señora del Carpinelo. Las personas acaban de llegar. Están arreglando las camas para dormir. Hoy es junio 26, 1986. Estamos en el dormitorio de Nuestra Señora del Carpinelo. Estamos haciendo de la curación a un muchacho que acaban de herir. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No hay papás de ninguna partida. Entre más amplias, más le duele. Esta es... Siga, señora Madre, para que nos cuente qué es esta lección aquí. Esta es la lavandería. ¿Aquí vienen a lavar la ropa o a lavar la ropa? Venga, lavar la ropa. Venga, venga, venga. ¿Quieres lavar los niños? ¿Puedes lavar los pies? ¿Puedes lavar los pies? Sí. ¿Puedes lavar los pies? ¿Por qué hay por la ducha como vas a lavar los pies? No, para llevar los pies. ¿Ah? Para llevar los pies. Ah, para los pies. ¿Usted si quiere bañar de todas? Ahí está la ducha. ¿Oye? Está la ducha por los ojos. Ya lloro. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas tú? Me esperó. Sí. Patricia. Yo creo que aquí te vas a bañar. Sí. Yo sí creo que te vas a bañar aquí. A bañar. A bañar no, a bañar. A bañar. Ah, sí. ¿Y tiene hermanos? No. ¿Y la familia tuya dónde está? No sé. ¿De familia? Sí. Ah, yo veo como una cera. No es cera. No es cera. Tú eres de aquí de Medellín. A ver, no me den la espalda. No, pero mañana le consejo. Mañana le consejo. Mañana le consejo. Mañana le consejo. ¿Qué están buscando? Unos zapatos para la señora. Zapatos para la señora. ¿La señora no tiene zapatos? Sí. No, señor. No tiene zapatos. Mañana le consejo. Mañana le consejo. No sé si cuatro. No se le haría de la carne. ¿Y ustedes llegaron cuándo aquí? Hoy. ¿Ustedes también llegaron hoy? Sí, señor. ¿No conocían la obra? No. ¿Y van a quedar con ganas de seguir viniendo a comer y a dormir? Sí. ¿Ustedes dónde tienen su familia? ¿Y su familia dónde la tienen? De mi familia, mi en Bogotá. ¿La tuya vi en Bogotá? Estamos en el comedor del dormitorio. Nuestra señora Alcarpinelo. Este es el comedor. Ahí podemos ver las mesas. Y allá, al fondo, tenemos la cocina. Vamos a entrar a la cocina. Esta es la cocina del dormitorio. Entonces, ya estamos terminando esta película. Hoy es junio 26 de 1986. Estamos con algunos amigos que nos han colaborado en la recolección de los ancianos y los niños para venir al dormitorio. Tenemos, por ejemplo, aquí a... Carlos Arturo Sánchez. Carlos Arturo Sánchez. Trabaja con el padre. Javier de Nicoló. En la obra que se llama... Bosconia La Periga. Aquí tenemos el club de esternos para los niños de la calle. No. Señor ministro, que era el periódico. Él también. Bueno. ¿Tú te llamas? Mayber. Mayber. ¿Cómo te dicen los amigos de la calle? Los que vimos ahora, los niños, ¿cómo te dicen? Parseo. Con su dialecto. ¿Tú también trabajas con el padre Nicoló? Con el padre Nicoló. Otro amigo que nos colabora bastante y que nos está ayudando a organizar el bingo es... Jorge Humberto Restrepo. Jorge Humberto Restrepo. Es el hombre fuerte, muy dinámico. ¿Qué tal es el hombre? ¿Está ahí con el grupo de amigos? Bueno. Yo creo que ya sí es hora de despedirnos. Ya hemos dado una imagen. Yo creo que Clara, de lo que es el dormitorio, Nuestra Señora del Carpinello. Estamos acá con la madre que tiene que regresar a Italia. Es la superiora. ¿Cómo se llama usted, madre? Madre Ana. ¿Madre? Ana. Madre Ana. ¿Y? ¿Y la madre? De la aldea. ¿La madre de la aldea? Hermana Carmela. Hermana Carmela. Tenemos a la hermana Socorro, que es la jefe de provisiones y jefe del departamento de transportes. Algunos otros amigos que nos colaboran en la junta directiva, amigos de la aldea. Bueno, creo que es suficiente. Gracias. Nos despedimos por esta ocasión. Bye, bye. Gracias. Gracias. Gracias.